1. Ronda 1. Capturado el objetivo. Activado. Enemigo avistado. Estoy a tu lado. Daño intensificado. Yo me encargaré de tu lado. Tienes un salado. El objetivo está enjado. Ahora estás a mi cuidado. Esto no acaba aquí. Esta vez destrua la racha. ¿Dónde te duele? Ve lo que está oculto. Adcurativo activado. Los héroes nunca mueren. Acordando a lo que me pasa. Cudadro ap planea de otra vez. Se toca, todo. Bien en el 속о敗alo. No tiene eng Elmo. Ahora estáis a mi cuidado. ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Fuera! ¡Sin la vida! ¡Yo soy Invencio! ¡Invencio! ¡Sin la vida! ¡Invencio sanación! ¡Alcimiernos! ¡Dai no invencio! ¡Pues nada! ¡No! ¡Pues nada! ¡Esto me ha tocado! ¡Esto me ha tocado! ¡Empiecen la masacreo! ¡Estoy trabajando aún mi daño! ¡Saludos! Dejadmelo a mi Soy inventario Te enviado ante nuevo Con el cuerpo se desata Someteos a mi voluntad Nueva discusión Primera ropa Ganada